Amigas y amigos del canal, no se pueden perder este unboxing porque les voy a mostrar, y vamos a abrir aquí en vivo, este maravilloso ejemplo que se llama Azul, Historia de un Color, y es nada más y nada menos que editado por Folioscopio, esta firma encantadora de editorial que trae los cuentos de Minálima al español y que en este caso hicieron un trabajo de alta costura, amigas y amigos, editorial. No se lo pueden perder, vamos a verlo a detalle. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a abrirlo. Han de saber que estuve muy pendiente desde que anunciaron esta maravilla, que al parecer será parte de una colección. Ya tenemos el otro tomo que está dedicado al color rojo, este es el color azul, pero hay otro también dedicado a un color en particular. Es muy probable que el tercero, si es que lo hay, sea para el color amarillo porque por lo que veo vamos por los colores primarios en pintura. Y bueno, ¿qué es esto que estoy abriendo? Déjenme, vamos a abrirlo poco a poco porque no quiero echarlo a perder. Como es Folioscopio, estamos hablando de que el acabado es Heltex, entonces hay que tener nada más el cuidadito de que... Ahí está, que no se nos vaya a arruinar, ¿verdad? Esta cortada increíble. Bueno, un libro hecho para Javier, al final y al cabo de esto. O sea, ustedes bien saben, el azul es el color favorito, increíble, que yo amo este azul. Y bueno, además de todo, es que este es el libro escrito por Michel Pastoreau acerca de la historia del color azul. Bueno, pero ¿qué tiene de especial? Porque podrían decir, ay, pero un libro acerca de un color. Sí, pero la producción de este libro fue cuidadísima, increíble. Miren, ahorita voy a mostrarles la faquilla, pero quiero que vean, cada ejemplar es parte de un lote diferente donde el color va a funcionar distinto. No todas las portadas tienen este tono blanco aquí, unas lo tienen por acá, otras acá, otras por acá. O sea, yo traté de escoger de los que había en la librería el que más me gustó, porque además como que personaliza un poco la experiencia esto de que el color no sea parejito en todas, ¿no? Y luego por el otro lado, estamos ante una edición cuidada de manera prácticamente artesanal. Todos los cantos, las páginas, las guardas y los tonos que van corriendo, que ahorita verán, miren, van corriendo tonos de azul en el corte del libro. Bueno, todo fue, ay, me da miedo, pero miren, no pinta, no pinta. Todo fue específicamente creado para dar una experiencia totalmente azulada o azulosa. Y bueno, pues con un cuidado en impresión a pie de máquina, revisen la cuenta de Folioscopio en Instagram. Allí están los videos para que ustedes verdaderamente se sorprendan con esto que ya no todo mundo hace en una editorial, con libros impresos sobre todo, ¿no? Vamos a revisarlo, vamos a ver un poquito de qué trata. Quiero que, pues, vayan por él, que se animen, porque para mí de verdad este es un gran ejemplar, es una cosa sensacional. Bueno, primero la fajilla, ¿no? Miren, dice, azul, historia de un color de Michel Pasteurot. Pasteurot es el historiador del color más distinguido e influyente del mundo. Y el trabajo de toda una vida que ha desarrollado sobre la historia de los colores. Uno de los grandes proyectos humanistas de nuestros días. Literary Review. Bueno, también la fajilla, mire, tiene los ojitos que ya ven que van cambiando de lugar los ojitos de folioscopio. Este es como su imago símbolo, su imagen de marca trae esto. Y luego dice, Michel Pasteurot nos adentra en un territorio que podría parecer imposiblemente denso y especializado. Y consigue hacerlo ágil y estimulante. Azul está bellamente escrito y es caprichosamente divertido. Les dejo el código de barras para que lo puedan revisar por ahí. Y aquí está y de todas maneras abajo les dejo también el sitio web de folioscopio. Recordarán, aquí tenemos estos libros de Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de los Blancanieves y el último que es el de Peter Pan en español, que son las versiones de folioscopio de Mina Lima, de estos que son pop-up o interactivos. Imperdibles también, aquí en el canal tenemos prácticamente todo, solo nos falta Peter Pan. Y bueno, pues ya la fajilla, muy bonita, de un buen papel, es un papel gruesecito, de un color un poquito cremosito. Vamos a ver el libro. Bien, tenemos una portada, miren, toda la portada está hecha con un golpe, así con un gofrado, con un sello a presión. Y dice azul, historia de un color, Michelle Pastoreau, folioscopio. Lo mismo con el canto, miren, azul, historia de un color, los ojitos de folioscopio. Y bueno, pues en la parte de atrás, que ya la leímos un poco, voy a leer solo el primer párrafo para que nos introduzcamos a este libro. Dice, la historia del color azul en la cultura occidental es la de una auténtica transformación. Para los griegos y los romanos este color contaba poco e incluso era desagradable a la vista. Se le consideraba un color bárbaro. Pero hoy en día, el azul es con gran diferencia el color favorito para una gran parte de la población. Yo me uno. Bueno, ahí está de nueva cuenta. El canto, vean, el canto viene con este color índigo, color ultramarino. Es magentoso, profundo. Está increíble, está increíble. Más profundo que el del libro de Doom, por ejemplo. Mucho más magenta y más fuerte. Es un color muy, muy bonito. Abrimos y las guardas, amigas y amigos, son impresas de este color azul. Vean, hasta se merece enfoca ahí. Que además tiene como un jaspeado, o sea, es un color que no es totalmente liso. Vean cómo va cambiando un poco el tono. Igual que en los forros. Nada más que en los forros es un color más, yo diría un poco azul reflex hacia un azul claro. Bueno, pues ahí está. Un ceruleo por aquí. Y vamos a abrir. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. La portadilla dice azul, en color azul. Otro color. Esto va a estar pasando todo el tiempo en el libro. Los pliegos de impresión tuvieron varios tonos de azul en degradado. Cuidadísimos a pie de máquina. Una cosa sensacional. Y bueno, pues aquí ya. Traducción de Nuria Petit Fontsere. Ok. Muy bien. Vamos a revisar rápidamente. Bueno, yo espero, ¿verdad? Primera edición. Primera edición. Gracias, amigos. Salió a finales del año pasado y Javier apenas lo está teniendo en sus manos porque no nos llegó a México de inmediato. Esto tiene poco en México. El de rojo es como el más nuevo, pero bueno. Ya, están aquí. Están aquí. Esto. Ah, ¿quién los trae? Porque es muy importante decirles. Yo lo compré en Gandhi. Que saben que es una de las librerías que me gustan. Pero aquí está. Es Océano. Océano es quien trae a Folioscopio en México. Entonces, bueno, pues también búsquenlo por ahí. Y viene, bueno, de esta edición. Folioscopio impreso en España, les digo, aquí está el título original de la obra en francés. Blé, y luego Historia, historia, por ahí debe de ir mi mala pronunciación, del texto del 2000 y luego a 2023, la traducción. Diseño de la colección y maqueta por Luc Atsia. Bueno, pues ahí está. Les dejo el ISBN, que también me han pedido mucho que se los ponga en este tipo de videos. Ahí está el ISBN. Rápidamente, vamos a ver el índice. Dice, introducción, el color y el historiador. Luego, un color discreto, desde los orígenes hasta el siglo XII. Luego, un color nuevo, los siglos XII al XIV. Después, un color moral, los siglos, perdón, no me cabe el libro, ahí está. Los siglos XV al XVII y finalmente el color favorito, de los siglos XVIII al siglo XX, ¿no? El color favorito tiene su apartado, miren aquí en el capitulado, ¿no? La 219. El azul hoy, un color neutro, guía de azules y bibliografía. Y bueno, miren, notas sobre esta edición. Rápidamente, dice, este libro tiene sus páginas teñidas de azul con la finalidad de acompañar su lectura. En Azul, historia de un color, los azules no se describen de manera específica. Leyendo el libro lo comprenderán. Aún así, hemos querido orientar sobre sus tonalidades en lo posible, con el fin de ayudar a su representación y distinción entre ellas. Como en un libro ilustrado, cuyas imágenes aportan información y profundidad a lo narrado, aquí los azules ilustran y dan la oportunidad de sumergirse en ellos. Bueno, pues, wow. Uf, ah, estoy muy emocionado. No saben cuánto esperé para que llegara aquí. Ay, miren qué bonito. Aquí hay un degradado de un azul profundo a un azul más brillante. Este es la introducción y dice azul primario. Y aquí tenemos ese azul primario. Yo creo que va a ir corriendo, miren. Va corriendo. Tenemos otra página con color azul y dice glasto. Este es un azul que se llama glasto. Luego siguen corriendo y tenemos el índigo. Ahora, les digo, estas páginas fueron impresas con expertos, con colorimetría avanzada, con mucho cuidado de la impresión, para dar los tonos que se estaban buscando al hablar del color específico. El lápiz lázuli, miren ahí. Lápiz lázuli. No, bueno. Y, por supuesto, cuando hablamos de historia del color, pues, hablamos de cómo se conformaba, qué sucedía en la interpretación, en la significación, en la parte social. Miren, el cerúleo que les decía, ¿no? Un poco metálicoso. Es muy bonito el color cerúleo. Por acá debe estar este otro color. Ahí, ahí, ahí. Ah, sí, es el cerúleo. Y luego lo vuelven como un gris, miren. Se va degradando. Y luego volvemos a un azul profundo, que es el zafiro, miren. Ahí está. Color zafiro. A ver si aquí... ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Ay, ay, ay. Pues así va corriendo, amigas y amigas, el cobalto. ¿Vean ahí? Cobalto. De tal suerte que tenemos muchos azules. Azul de Francia. Azul de Prusia. Nuevos paradigmas. El smalt. Miren, smalt. Azul como... Híjole, como tornasol. Muy clarito, muy bonito. El azul grisáceo. Acá está. Y bueno, pues es un librazo. Un librazo que se va... Ay, miren. De hecho, cuando tenemos los cantos así, con tinta, pues bueno, es normal. Como vieron ahí, se me pegan un poquito. Hay que irlos despegando poco a poco, con mucha calma, ¿no? Y es muy probable que con el uso cotidiano, pero miren, no está pasando, ¿eh? Se pinten los dedos del color. En este caso, no está sucediendo. Quiere decir que la tinta es una tinta de secado excelente y de anclaje en el papel también sensacional. Ahora, vámonos a la parte aquí, divertida también, miren. Donde está la guía de colores. Y ahí va. ¿Qué tal con la guía de colores que se utilizó en esta impresión de mí? ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué bonito! Bueno, creo que aquí se me nota y se me desborda, ¿verdad? El gusto por la pintura, por la fotografía, por el diseño. También mi formación de diseño gráfico. Aquí se ve a todo lo que da, amigas y amigos. Viene una bibliografía, ¿no? Viene separada por temas, miren. Historia de los colores. Antigüedad y Edad Media. El color azul como protagonista. Problemas filológicos y terminológicos de los colores. Historias de los tintes y los tintoreros. Historia de los pigmentos. Historia del vestido. De los emblemas y banderas. Filosofía e historia de las ciencias. Historia y teoría del arte. Y ahí termina con Kandinsky. Miren por acá, Liechtenstein. O sea, tenemos increíbles, increíbles aportaciones en la biografía. Y un poco sobre el autor. Rápidamente, no lo voy a leer todo por una parte. Dice Michel Pastoreau. Nació en París el 17 de junio de 1947. Y es un historiador medieval especialista en el simbolismo de los colores, los emblemas y la heráldica. Culminó sus estudios en la selecta École de Nationale de Scouts en 1972. Con una tesis sobre el vestiario heráldico de la Edad Media. Posteriormente, trabajó como archivista y paleógrafo en el Departamento de Monedas, Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia hasta el 82. Ha publicado alrededor de 40 libros dedicados a la historia de los colores, los animales, los símbolos. Y ha recibido numerosos y prestigiosos premios que lo confirman como una de las autoridades más eminentes en la historiografía europea. Con azul, historia de un color y rojo, historia de un color. Comenzamos a publicar la exalogía de volúmenes monográficos que este autor ha dedicado a la historia del color y que ha sido traducido a 15 idiomas. Me quiero imaginar los tres primarios y los tres secundarios. O sea, azul, rojo, amarillo y luego magenta, no sé, me imagino que cian y rojo, espero, no lo sé. O violeta, ya veremos, no sé, exalogía bajo qué modelo, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Termina con nuestras guardas en este azul tan bonito que también, miren, es un degradado. Y cierra el libro. Les digo ¡Chachío! ¡Bravo! Tengan cuidado porque aquí ya que lo estoy manipulando, sí, esto es Heltex, mis manos sudosas, acuosas, lo van a destruir. Entonces le voy a poner, en cuanto que ya, una camisita de lectura para no estarle dedeando a la pobrecita portada y contraportada porque yo soy destructor de libros con estos dedos llenos de agua, amigas. Pero vean qué cosa, qué cosa que llego al canal. No, bueno, yo estoy muy contento y me gustaba mucho la idea de podérselos compartir. Desde que lo vi dije, este tiene que ser un libro que esté ahí, compartirlo con nuestra comunidad, porque, en serio, los colores, la historia de ellos, el estudio acerca de los mismos, es apasionante, es una cosa sensacional. Los colores son un lujo que tenemos los seres humanos. Realmente no existen. Nosotros percibimos la luz de esta manera y no nada más la luz, sino solamente una parte de la luz, la luz visible o el espectro visible. Entonces, pues es algo que yo disfruto mucho y que quería compartir, como les digo, aquí con todas y todos ustedes. Así pues, les mando un abrazo. Les agradezco mucho que hayan visto el video, que estén en el canal. Y les recuerdo, amigas de amigos, ahí está el Club de Lectura en Patreon. Si les gusta el canal y me quieren ayudar dándole economía y además teniendo una gran experiencia lectora, no se pueden perder nuestro Club de Lectura. Vayan, por favor, allí les dejo el link abajo. Es de lo primero que van a ver y les espero con mucho gusto. Compartiren esos en vivos. Vamos a tener un montón de cosas bonitas entre descargables, regalos, babas, rifas. Hay colaboración con un montón de gente interesante que además podremos ver en una Masterclass o disfrutar en vivo de su presencia. Bueno, pues así les dejo. Les agradezco otra vez. Les mando muchos saludos. Y con esta pantalla, miren, azulosa como el mar y el cielo, les dejo y me despido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.